La banda finlandesa de rock alternativo de Rasmus se presentó este fin de semana en la Ciudad de México. La agrupación con influencias góticas ofreció también una firma de autógrafos al sur de la Ciudad de México, en donde cientos de fanáticos se hicieron presentes. Los integrantes de la banda hablaron para la Cámara de Televisa Espectáculos y se mostraron felices.